Seguimos con los problemas de intoxicación, tenemos ahorita, al día de hoy, 104 gentes con síntomas de intoxicación que se han atendido en lo que es la temporada. Es como estamos y seguimos igual con las dos personas fallecidas por intoxicación y una por hipotermia. La otra persona, la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria, nos informa que fue por una trombosis pulmonar. Eso es lo que tenemos de datos en cuanto a las personas. Sí se va a intensificar una campaña más agresiva, vamos a llamarle así, para evitar ya más situaciones como esta. Sí les comento a ustedes que o es falta de información o negligencia de parte de la gente en cuanto a no atender las recomendaciones, meten braceros, meten anafres, cierran, sellan totalmente la vivienda y esto es lo que nos ha provocado situaciones lamentables.